¿Por qué se renovó por jugar 25 partidos? ¿Estás pendiente de reunirse con Julio Pérez? Sí, claro, ahora estamos pendientes de reunirnos con Julio y una vez que se reúna con Julio, pues a ver qué pasa. ¿Y luego tu intención es continuar? ¿Primero puedo encontrarlo y segundo porque también me tiene que tener ilusión con el hecho de jugar en segunda? Por supuesto, yo tengo un año más y ahora mismo soy futbolista del Cádiz y por supuesto que tengo mucha ilusión por jugar con el Cádiz en segunda división. Aparte que te lo ha ganado como derecho propio, ha cumplido unos objetivos que en un principio se refirman y yo creo que eso ya es lo que te da mal idea. Sí, bueno, se puede decir así, ¿no? He llegado a una cifra que estaba estipulada en el contrato y bueno, tiene una otra temporada más. Roberto, quizás podemos decir, no sé si tú, en la misma persona que ha hecho un sensacional final de liga, quizás en el mejor momento de la temporada ha sido ese final de liga. Bueno, yo creo que Mansilla ha tenido sus altibajos como ha podido tener todo el mundo, pero siempre ha estado ahí, siempre ha dado la cara, siempre ha salido al campo a dar el máximo, a dar lo mejor que tiene. Una vez me ha podido salir mejor, otra vez me ha podido salir peor y bueno, ha coincidido, si es verdad que ha coincidido, que al final de temporada pues ha estado unido a que me encontré muy bien físicamente y el equipo ha vuelto a la senda del buen juego, ¿no? Y que se tenía a principio de temporada. ¿Quizás se valora más ese aspecto defensivo y el equipo personal por el hecho de que en los partidos importantes el equipo no ha cajado goles, caen, decidido, los dos con la reunión? Hombre, está claro que en los partidos importantes se valora que la portería esté a cero, porque eso quiere decir que como mínimo vas a conseguir un punto y en este caso no, en este caso dejando la portería a cero lo que hemos conseguido ha sido victoria, ¿no? Y evidentemente claro que se valora más. De todas formas se habla mucho de que el de Torilic ha sido el que ha dado el ascenso, pero también se puede decir que la defensa con ese trabajo que ha realizado las dos eliminatorias en gran parte de ese ascenso. Bueno, y también la concentración de todo el equipo, el trabajo de los interiores, el trabajo en el centro del campo, las actuaciones de Kiko cuando ha tenido que sacar un balón debajo de los palos, no sé. Yo creo que el trabajo ha sido colectivo, no ha sido solo el gol de Mariano ni el trabajo de los defensas. ¿Y qué es lo que más te ilusiona de la próxima temporada en segunda elección? Hombre, me ilusiona debutar en segunda, evidentemente, con la camiseta del Cádiz y con el estadio lleno, ¿no? Como han estado estas últimas jornadas.